Este es un vídeo para mis estudiantes del curso de Laboratorio de Electricidad y Magnetismo. Lo que les quiero mostrar es cómo hacer el ajuste no lineal a una curva genérica. Pues esencialmente, el método que les voy a mostrar está basado en los mínimos cuadrados, esencialmente vamos a buscar la curva que mejor se ajusta a unos datos experimentales, pero como vimos en clase, esos datos experimentales siguen una tendencia, sería, bueno, en este caso exponencial, pero si uno quiere hacer un ajuste exponencial o si quiere hacer un ajuste de otro tipo, ¿cómo se hace? Eso es algo de lo que yo había hablado en otro vídeo, aquí les dejo la liga por si algo, pero bueno, en este caso, pues este es un vídeo especial para ellos. Así que disfrútenlo, espero les ayude un poquitito, tanto a ustedes como a los demás, demás personas en YouTube que seguramente este contenido les puede interesar y servir. Ahí vamos. Aquí en esta tabla, bueno, yo estoy usando OpenOffice, pues igual se podría hacer en Excel o en otra hoja de cálculo, pero pues aquí lo importante no es tanto la herramienta, sino, digamos, las ideas que están de fondo sobre cómo procesar estos datos. Entonces lo que tengo aquí en estas dos columnitas son datos experimentales, medidos con el osciloscopio, datos de los marcadores de tiempo y voltaje para, en este caso, la carga del capacitor, vamos a ponerle aquí, entonces esto, la carga del capacitor, insertar columnas aquí, carga de un capacitor y por aquí tenemos los datos de la descarga de un capacitor. Descarga de un capacitor. Entonces, están ahí los dos. Y bueno, sabemos de la teoría de que estos datos se ajustan a una curva exponencial. Del cálculo realizado en clase, sabemos de que para el caso de la carga del capacitor, la curva que sigue es más o menos así, esto tiende aquí asintóticamente a un valor, este es el tiempo y esta es la carga en función del tiempo. Debería ser Q minúscula para ser más precisos. Y la ecuación que... el modelo que sigue la carga del capacitor es de la forma que Q de T es igual a C, que es la capacitancia VF, que es el voltaje de la fuente, multiplicado por 1 menos E a la menos T sobre RC. Donde este factor RC es lo que se conoce como el tiempo característico de carga del capacitor. Para el caso de la descarga, Entonces, la gráfica que lo que describe es una función exponencial decreciente. Así es, una exponencial como la de siempre. Y la descarga se rige por el modelo Q de T igual a CBF o la carga inicial esencialmente por E a la menos T sobre RC. Estos datos experimentales, bueno, primero esto hay que aquí hacerle más cosas, obviamente para que todo quede así como más lindo, pues sería bueno indicar aquí que este tiempo viene en unidades de segundos y que este... esta diferencia de potencial viene en unidades de volts. Primera parte. Lo siguiente, pues obviamente es como son puros datos experimentales, pues conviene de que todos estos datos tengan pues una resolución adecuada, ¿no? Por ejemplo, ahí los... estos son datos de los estudiantes, yo no los medí, pero pues ahí los... entonces los estuve checando y pues sí se veía bien. Y bueno, estos son los valores que ellos me dieron, ¿no? Entonces son de... por ejemplo, estos son ¿cuántos? Son 500 microsegundos, ¿no? Para el último dato y aquí son este 9 microsegundos el valor del marcador. Y los voltajes, pues, que me dieron con el osciloscopio fueron estos. Entonces vamos a darle allí una doble... Así para que tengan todos la misma precisión, ¿no? Entonces, obviamente, si hacemos una gráfica de estos datos, vamos a hacerla aquí, insertar, gráfica, a ver dónde está. Columnas, celdas, hace tiempo no trabajo con esto. Imagen, no. Entonces, bueno, aquí hay un botoncito de gráfico. Vamos a insertar gráfico. Obviamente esto aquí, pues, no es un gráfico de barras lo que queremos hacer. Entonces le decimos que haga un gráfico de dispersión. Ya tenemos nuestro gráfico de dispersión. Entonces, fíjense, ahí están nuestros datos experimentales. Y ya, bueno, ahorita voy a dejarlo así simplemente por... Se puede hacer más lindo, pues, pero... Pero, a ver, por ejemplo... Es que sí, para que quede más bonito, ¿no? Que en el eje... Entonces en el eje del X tenemos valores del tiempo en segundos. Y en el eje Y tenemos voltaje en volts. Diferencia de potencial, para que sea más preciso. Diferencia de potencial en volts. Le damos aquí este finalizar. Ahí ya nos queda nuestra gráfica hecha. Obviamente esto solamente vamos a tener... Bueno, dejemos este legend allí, pues, por sí. Por si de pronto resulta útil. Lo único que pasa es que esta gráfica está muy grande para mi gusto. Vamos a dejarla por aquí a un lado. Y ahí está nuestra gráfica de la función exponente. Bueno, de los datos experimentales. Obviamente, ustedes pueden ver... Pues, los chicos y todos, digamos, cuando uno va al laboratorio, pues, toma datos y estos datos están ahí en cualquier posición, ¿no? Por ejemplo, está para tiempos negativos. De eso dependía de cómo estaba la configuración del osciloscopio. Entonces, lo primero que conviene es hacer una... Digamos, como trasladar esta gráfica para que los datos inicie en cero. Eso sería lo más adecuado. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para trasladar eso a cero? Pues, fíjense, el primer dato está en... Ahorita dije 9 microsegundos. En realidad son 90... Ah, no, sí son 9 microsegundos. 1, 2, 3... 1, 2... No, son 90 microsegundos el primer dato. Entonces, lo que podemos hacer es sacar un tiempo trasladado. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a insertar aquí columnas. Voy a dejar estos como los datos originales. No, mejor así. Mejor aquí. Entonces, el tiempo trasladado. Trasladado. Obviamente, esto también va a venir en unidades de segundos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues, la idea es que el primer dato, que está en 90 microsegundos, empiece en cero. Entonces, tenemos que mover todos estos datos para aquí. O sea, lo que queremos es lograr una traslación horizontal hacia la derecha de toda la gráfica. Para eso, pues, bastaría simplemente a los valores de tiempo, a este dato, sumarle... Bueno, sería, porque es una traslación hacia la izquierda, restarle el valor de justamente este dato. Entonces, cuando uno hace eso, aquí nos va a quedar... Bueno, nos va a quedar cero, ¿no? En ese caso. Porque A4 menos A4, pues, da cero. Entonces, observen. Si uno hace esto, esto es... Bueno, perdón, aquí tips de Excel. Si uno... Si lo copio la fórmula, así con la cruz flaca, para todas las columnas, para todas las filas, pues, todos los datos van a dar cero. Porque, por ejemplo, en este caso, pues, sería A17 menos A17. Obviamente, es el dato menos el mismo va a ser cero. Entonces, ¿cómo logramos? La idea es que este datito que está aquí se debe fijar. Para fijarlo, le podemos poner aquí un signo así de dinero. Y aquí otro símbolo de dinero. Le damos a 4. Y ahorita volvemos a copiar todo. Bueno, esto se puede hacer aquí de varias formas. Uno es arrastrar, como le hice antes. O simplemente se le da clic, clic, ya que estén ahí. Y entonces, tenemos estos nuevos datos de tiempo. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, si estos son los nuevos datos de tiempo, y ahora me vengo a la gráfica. Le doy clic aquí a la serie de datos. Clic derecho. Luego, rango de datos. Para cambiar la serie de datos. Y le digo que la serie de datos, los datos X, no sean los que corresponden a los de la columna A. Sino que los datos X van a ser los de la columna C. Así que le digo C. Aquí C. Y le digo aceptar. ¡Valá! Miren, como ya todos los datos empiezan en T igual a cero. Listo. Ya hicimos una traslación horizontal de la gráfica. Y obviamente aquí volvemos a esto. Le damos aquí la mejor resolución. Tenemos todos los... Son los mismos datos. No le estamos cambiando la forma a la gráfica. Solamente los estamos trasladando. A continuación, vamos a hacer lo mismo, pero con los datos de la diferencia de potencial. O sea, este primer dato está en menos 5.2. Necesitamos de que todos los datos suban y que este primer datito quede en cero. Entonces vamos a hacer aquí algo que va a ser voltaje trasladado. Ya se va a venir en unidades de volts. Y lo único que vamos a hacer es lo mismo. O sea, a este dato le vamos a restar el mismo, pero el dato B4 va a quedar... El segundo dato va a quedar fijo. Por eso son los signos de dinero. Vamos, clic, clic. Ahí se copia para todos. Nos centramos esto. Hacemos que quede aquí más bonito. Ahí está. Le ponemos la misma resolución a todos los datos con una exactitud de una cifra decimal. Y hacemos el mismo ejercicio. Clic, clic. Damos clic acá. Clic derecho. Rango de datos. Y a los valores Y. Ya los valores Y no son los de la columna B. Son los de la columna D. Entonces aquí le decimos D. Y aquí le decimos D. Y wow. Miren cómo va saliendo de bonito. Ya tenemos nuestros datos experimentales, pero que inician efectivamente en la posición cero. Listo. Ahí lo único que hace falta, así como para que vaya quedando más bonito, es decirle a esto... A ver. Ay, aquí me equivoqué, perdón. Es decirle a través rango de datos. Y a la columna D, el nombre de la columna, la vamos a poner... Rango para nombre. Creo que aquí se le puede escribir. Datos. No, sale con un error. Entonces etiqueta es rango. No, tampoco. Serie de datos. Serie de datos. Y lo que quiero es escribir simplemente que quede con datos experimentales. Entonces el nombre lo vamos a fijar. Es que creo que se pueden. Datos. Datos. Experimentales. No, sale con un error. Entonces aquí le vamos a fijar a que esto quede aquí a esta columna. Este va a ser el título. Aceptar. Entonces lo que escribamos aquí se va a escribir acá. Datos. Experimentales. Ahí sale. Con... Simplemente experimentales. Para que quede más cortito. Ahí queda un poquitito mejor. Entonces ahí están nuestros datos. Sigue en una función que decimos, bueno, ¿y esto será que es una función exponencial? ¿No será? ¿Cómo hacemos para saber? Pues bueno, para eso vamos a ver, es justamente lo que sigue. ¿Cómo es eso del ajuste? Pues entonces, para eso, pues ya tenemos el modelo, ¿no? Que lo escribimos hace ratito. Ahí se pueden devolver en el video. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal? Yo voy a crear aquí una... Voy a bajar toda la gráfica un poquito. Insertar filas acá. Insertar filas acá. Ahí está. Entonces vamos a... Voy a escribir en esta celda el valor de la capacitancia. Aquí C igual a tanto. Y el valor del voltaje de la fuente. La diferencia de potencial aplicada. Bueno, eso solamente son las etiquetas. Pero lo interesante es que aquí va a quedar el valor de la capacitancia. Y ahí viene un dato. Aquí también les dejo otro enlace por si quieren aprender un poquitito más sobre cómo manejar hojas de cálculo y esto. Yo hace ya muchos años hacía varias cosas ahí en Excel. Bueno, en fin. Entonces, uno lo que puede hacer algo que aprendí en ese momento es de que las celdas, fíjense, esta celda es la celda E1. Y aquí dice que es E1, ¿no? Pero esta es la etiqueta por defecto que le asigna la hoja de cálculo a esta celdita. Pero uno en las hojas de cálculo, a esto se le puede poner otro nombre. Entonces, en vez de que se llame E1, le vamos a poner por nombre capacitancia. No se le puede poner por nombre C porque C es una etiqueta que está restringida creo que a todos los datos de esta columna. Entonces, por eso le pongo el nombre tan largote como capacitancia, capacitancia. Entonces, y a este le voy a poner aquí voltaje de fuente, o BF. No sé si le puede llamar BF simplemente. Entonces, fíjense, aquí ya se llama BF y este que está aquí ya se llama capacitancia. ¿Cuál es la idea? Que si uno en algún punto de la hoja de cálculo necesita hacer un cálculo que relaciona o que usa el valor de capacitancia, entonces solamente la puede invocar. A ver, pongámosle aquí un número. Supongamos que la capacitancia fuera 2, que el voltaje de la fuente fuera 10, por decirla. Si uno tiene aquí una fórmula, uno podría escribir una fórmula de... Vamos a inventar algo, ¿eh? Voltaje de la fuente por el valor de la capacitancia, que de hecho eso es el valor de la carga. Entonces, uno podría escribir, si fuéramos a hacerlo así como a pie, habría que decir E1, E1 por E2. E2. Y entonces eso nos da 20, claro, porque 10 por 2 es 20. Sin embargo, algo que se puede hacer y que es la parte más interesante es no escribir estas fórmulas así quedan escritas de... Bueno, cuando son pequeñas no hay problema, pero cuando las fórmulas son largas quedan ilegibles, ¿no? E1 por Q4 por EJ10, o sea, queda muy difícil de leer. Entonces uno lo que puede hacer es llamar la misma fórmula con las etiquetas de las celdas. Entonces aquí podemos decir capacitancia por VF y da el mismo resultado. Entonces eso es algo que espero, si no lo sabían, pues ahí lo sepan. Va a ser interesante. Entonces, tenemos el valor de la capacitancia y el valor del voltaje de la fuente. Listo. Ya que están trasladados, pues sabemos de que el voltaje, digamos, la función para la carga del capacitor, esto sigue un modelo, entonces modelo, vamos a ponerle aquí por esta columna ajuste, voltaje ajustado. Voltaje ajustado. Entonces vamos a tratar, la idea es a estos datos experimentales poderles correr una curva aquí encima y que esa curva se pegue lo que más pueda, lo que más se pueda a los datos experimentales. Entonces ese voltaje ajustado, pues lo único que hay que hacer es en todas estas columnas, pues correr la fórmula que ya vimos, ¿no? O sea, ¿cómo decía la fórmula? Decía que el voltaje ajustado, bueno, teníamos una, si revisan ahí, teníamos una ecuación para la carga, pero si uno quiere sacar carga es, si uno quiere sacar valores de voltaje es carga por unidad de capacitancia. Entonces, esencialmente, esto es igual al voltaje de la fuente multiplicado por 1 menos E a la menos el valor del tiempo, usaríamos este valor de tiempo que es el trasladado, dividido entre el producto de la resistencia, esa no la hemos creado, ya lo hago, resistencia, aquí sería bueno poner un paréntesis también, valor de la resistencia por la capacitancia, cierro aquí, cierro ese, cierro este, y cierro este, ahí están todos, me va a salir un error, porque la etiqueta resistencia no está creada aún, ahí salió un error, pero la podemos crear aquí, resistencia, ¿cuánto vale la resistencia? la resistencia va a ponerle 100, por decir algo, y a esta etiqueta, aquí en vez de ser E3, le vamos a llamar resistencia, y ahí ya, se calcula solito, listo, entonces, este es el ajuste de los datos, obviamente, si lo corro para acá, ahí están todos los datos, los datos ajustados, vamos a darle aquí un poquitito más de resolución, realmente con estos valores que le puse, pues no, no tiene mucho sentido, ¿no? porque, pues no tenemos un capacitor de 2 farads, ¿no? sino que son generalmente los capacitores experimentales, de esos componentes electrónicos que venden ahí en las tiendas, y todo, pues son, son de micro coulombs, perdón, de micro farads, farads, entonces, pues tener, 2 farads, pues está, está muy difícil, ¿no? pero 10 volts, si es más o menos lo que tenemos, ¿no? se puede ver de que esto llegó, el asíntota, aquí los valores asintóticos tienen más o menos como 10, 11, si, si tuviéramos más datos experimentales, seguramente, yo no creo que pasen de 12, vamos a dejar ese 10 allí, entonces, aquí le vamos a poner un valor más, más adecuado, no sé, me voy a inventar algo ahorita, por ejemplo, que fueran 10 micro coulomb, micro coulomb es, por 10 a la menos 6, ¿sabes? y ahí estos, estos son los valores que salen, bueno, estos son los datos que están ahí, vamos a ver, si le damos clic aquí derecho, otra vez, clic, luego, clic derecho, rango de datos, nos vuelve a salir esta, damos esta hojita, esta, esta ventanita, y antes sola, hasta ahora solamente tenemos un rango de datos, vamos a agregar uno nuevo, a estos datos, les vamos a poner aquí otro nombre, el nombre va a ser, este, voltaje ajustado, los datos X, van a ser los mismos, entonces, los mismos, los que ya están trasladados, y los datos Y, van a ser, los datos ajustados, ahí está nuestra curva experimental, obviamente no, no, no pega tan bien, pero, vamos a ver que se puede hacer, vamos a aceptar, estos datos, también conviene, a ver, tipo de gráfico, conviene de que sea una curva, vamos a ponerla así, curvas suaves, propiedades, bueno, esto, esto no, a ver, necesitamos que sea una curva suave, y le quiero quitar los marcadores, entonces, insertar etiqueta, línea, es que no, no quise hacerlo con línea de tendencia, porque las hojas de cálculo, no, al menos esta versión, el Open Office, no da muchas opciones, aquí, entonces, si le damos formato a la serie de datos, aquí nos dice, ícono, que no tenga ícono, porque queremos una, una línea continua, de aquí, línea continua, en rojito, vamos a aceptar, eso, y esa es nuestra curva, digamos, de ajuste, obviamente, pues no, no se pega, entonces, ¿qué podemos hacer para que se pegue? digamos, para que esta curva vaya más o menos ahí, pues esencialmente, jugar con los valores de capacitancia, de voltaje y de resistencia, esa es su tarea, chicos, aquí viene en ohms, esto viene en volts, y entonces, vamos a ver, si la resistencia fuera más pequeña, no sé, de 10 ohms, uuuh, la curva ya se ajusta mejor, entonces, hay que tratar, de buscar un valor, de capacitancia y de resistencia, que logre, de que esta curva se pegue, lo más que se pueda, los datos experimentales, por ejemplo, si los datos no fueran, si la capacitancia no fuera, de 10 microfarads, sino de 1 microfarad, no, entonces, tendría que ser más grande, si fuera de 100 microfarad, ya, ya exageré, entonces, dejémoslo en los 10, esa es la idea, detrás, de, de un ajuste, esencialmente, tratar de buscar, los valores, que mejor se ajustan, esta resistencia, ya fue muy chiquitita, si le ponemos, una resistencia de 50 ohms, eh, a ver, entonces, más bajito, 30 ohms, 20 ohms, oh, si lo ven, bien, entonces, aquí le ponemos 11 volts, para que suba un poquitito más, voilà, eh, y aquí algo más, a ver, qué más podemos hacer, eh, ojo, como, esto, esto nos está dando estos valores, pero como, el producto, el tiempo de carga, depende del producto RC, si ponemos, una resistencia pequeña, entonces, va a ser una capacitancia grande, para que esto, esto se ajuste, digamos, para que la curva, pegue lo que más se pueda, a la capacitancia, pero por ejemplo, si tuviéramos, una resistencia, no sé, de 1000 ohms, que es más o menos, como lo que había en el laboratorio, seguramente, esta capacitancia, debería ser mucho más chiquitita, 0.3, microfarads, ajá, si ven como, como más o menos, va dando, no sé, podrían ser, 0.10, ya, ya nos pasamos, y bueno, en fin, es, es 22 microfarads, wow, observen como, como los valores, eh, pues van dando, como se da uno cuenta, si este ejercicio, si este ajuste, si, si da bien, o sea, si, si efectivamente, la curva, el ajuste experimental, si está dando, acorde, más o menos, con, a lo esperado, ya con esto termino, lo que uno debe hacer, es, es hacer el cálculo, de, eh, la diferencia, de los valores, calcular el, la diferencia de los cuadrados, o sea, como es, pero, así, vamos a, hay que calcular el error, esencialmente, es como se calcula el error, entonces, el error, va, como, hacemos lo siguiente, valor absoluto, de, el valor, eh, ajustado, no sería, valor leído, que sería, voltaje trasladado, este, menos, el valor ajustado, es, es un error absoluto, ahí está, y luego, esta, ah, no, porque es al cuadrado, no, no se debe hacer con el, valor absoluto, sino la, valor leído, menos, valor, esperado, elevado al cuadrado, esto nos da, el error en este punto, obviamente, cero, menos cero, pues da cero, por eso el error, en el primer punto, las dos curvas coinciden, pero en los otros, no, en los otros, da, otra cantidad, entonces, démoslo ahí, así como con tres cifras, no, sería mejor con, ¿cuántas habían? 2, 4, 5, aquí creo que le puse ya mucho, deberían ser, 4, 2, con la misma cantidad, 5, y, y entonces, este es, el, el error, al cuadrado, si, la diferencia, es, la diferencia entre el valor leído, menos, valor esperado, elevado al cuadrado, ¿para qué sirven todos estos números? esencialmente para, calcular la suma, de los errores al cuadrado, entonces, si hacemos, la suma, de estos valores, suma, de todos estos valores, pues vamos a encontrar, esta cantidad, que está aquí, y ya con esto, finalizo el, el, digamos, este tutorial, entonces, nos va a dar, esta, esta cantidad, que está aquí, ¿cuál es su ejercicio? ¿cuál es el propósito, cuando uno hace, un ajuste, por el método, de los mínimos cuadrados, que de alguna forma, es más o menos, lo que hacen los software, solamente, que ocurren unas rutinas, hay con unos ciclos, para, para buscar los parámetros, es, tratar de ajustar, estos valores, de capacitancia, voltaje y resistencia, de forma tal, de que, la suma, de los cuadrados, esta cantidad, vamos a señalarla, aquí en rojo, así, de que, la suma, de los cuadrados, adquiera, el valor mínimo, ese es el propósito, entonces, ¿qué es lo que hacen los programas, y cuál es la invitación, para que ustedes, trabajen con esto? Pues, que simplemente, muevan aquí los valores, bueno, por ejemplo, ¿no? Voy a volver otra vez, a los 33, por ejemplo, ahí la suma, de los cuadrados, de los errores al cuadrado, dio 52, entonces, quiere decir, que estos valores, que el ajuste, no es tan bueno, que se, se, se aleja la curva, de los datos experimentales, entonces, uno, pues, esencialmente, le busca aquí un poquito, y creo que con 22, ¿no? era que funcionaba mejor, con eso, tenemos una suma, de errores al cuadrado, que solamente llega a 4, y tal vez, podría ser mejor, esto se debe poder llevar, casi a 0, si el modelo es adecuado, por ejemplo, si fuera 21, wow, con 21, es todavía más chiquitito, si fueran 20, 2.4, a ver aquí, 21, 2.9, entonces, por ahí estamos cerca, es, es más o menos, como un juego, ahorita, veanlo como un juego, pero, uno, pues, puede automatizar esto, para que, el sistema, por ejemplo, fíjense que ya subió 2.7, para que el sistema, encuentre, de forma solita, cuál es el valor, más adecuado, que ajusta, digamos, que hace de que, este error, se disminuya muchísimo, entonces, que tal si fuera, 11.1, no, si fuera, así sucesivamente, ahorita, me interesa, que lo hagan así, porque al hacerlo así, yo creo que esto, ayuda un poquitito, más a entender, cómo se procesan, datos experimentales, más que ir a, a usar un software, algo, digamos, así ya, como muy elaborado, o no sé, otras cosas que, o sea, que tal vez, ahorita, no es el momento, solo, por ahorita, lo importante, es aprender a manejar, los datos experimentales, y bueno, pues espero, que les haya gustado, y esa es la idea, en esencia, de lo que toca hacer, entonces, bueno, a todos, el público de YouTube, pues, ahí nos vemos, en otro tutorial express, bye, bye.